¿Qué es lo que dice la people del norte del sur? Hoy les traigo un nuevo video para el canal Esta vez les traigo un video de como completar todos los desafíos de estampida de la horda Que es un modo de juego que tuvo bastantes problemas apenas lo metieron al juego Ya que no arrancaba bien, pero ya está disponible y 100% jugable actualmente en el juego Y como ven tiene una serie de desafíos que podemos hacer Para conseguir esta recompensa que es un camuflaje que se llama demonio Como vemos aquí, aquí vemos algunos estilos de como se vería este camuflaje En las armas, en lo que serían los vehículos, etc, etc Como ven está bastante chulo, está bastante bien Y así que les voy a decir como completar cada uno de los desafíos Primer desafío dice elimina miembros de la horda con disparos a la cabeza Ok, este desafío es uno de los más sencillos pero bastante tardados de hacer Ya que tenemos que conseguir 500 bajas con disparos a la cabeza Y les recomiendo más que nada el fusil de asalto Ya que da bastante buenos headshots, los mata bastante rápido Y es bastante sencillo de utilizar Puede ser con cualquier arma, pero les recomiendo esta También les recomiendo activar la ayuda o la asistencia de grupo para hacer este desafío Pero este desafío básicamente les irá saliendo solo Siguiente desafío dice elimina demonios venenosos o brutos explosivos Desde al menos 5 metros de distancia Como ven ahí de fondo tenemos un bruto explosivo Vamos a identificar estos brutos explosivos Porque tienen un color como más claro, como rosado Ese que ustedes vieron que explotó ahí, ese es el bruto explosivo Y los demonios venenosos van a ser estos que son verdosos Y cuando los matamos va a aparecer ese líquido Como esa bomba fétida que explota Es la que nos va a indicar que matamos al demonio correcto Aquí lo vemos más de cerca, más detallado Es este verde que está aquí Y si lo matamos muy cerca no nos va a contar este desafío Así que estén pendientes de no matarlo tan cerca En este caso yo me acerco mucho Pero no funciona si ustedes se acercan demasiado Tiene que ser más lejos No les puede dar el daño de explosión Ese daño de expansión que tiene no les puede dar Y si les va a contar si ustedes lo matan Que no les dé ese daño Como vemos aquí, aquí tenemos otro bruto explosivo Bastante cerca para que ustedes vean exactamente como es Y cuando ustedes lo eliminan va a explotar Siguiente desafío dice Reúne multiplicadores de puntuación Ok, los multiplicadores de puntuación Los vamos a ver muy fácil en el mapa Vamos a sacar el mapa Y vamos a ver que si nos acercamos Hacemos zoom Vamos a ver que a medida que va transcurriendo el tiempo Van apareciendo como unos puntos morados Si somos atentos vamos a notar Que cada vez que va avanzando el tiempo De repente aparece un nuevo punto morado Hay algunos que son como unos cuadros Estos cuadros van a ser los obeliscos Donde aparecen los monstruos Pero hay unos que tienen forma de diamante Que tiene un borde blanco Y está como resaltando Está como parpadeando Y estos son los multiplicadores de puntuación Los que tenemos que agarrar Si nosotros estamos siempre pendiente De el mapa de arriba a la derecha Vamos a ver que a medida que va pasando el tiempo Va apareciendo un nuevo multiplicador de puntuación Que aparece y se ve bastante sencillo en el mapa Como vemos aquí Aquí tenemos otro Tienen un destello Que hace que se vea desde un poco lejos Podemos notarlo desde un poco lejos Como vemos aquí Aquí tenemos varios cuadritos morados Pero estos cuadritos se distinguen bien Y estos son los obeliscos Y donde estoy yo parado justamente Que es aquí Podemos ver que hay como un diamante Que está así como parpadeando Está como con un borde blanco Y se nota muy bien Muy distinto Se nota Este es el multiplicador de puntuación El que tenemos que agarrar Cuando nosotros agarremos un multiplicador de puntuación Va a aparecer el siguiente Y después otro Por cada zona Que ustedes tienen que esperar Van a aparecer tres multiplicadores de puntuación Después cuando estemos en esta siguiente zona Van a aparecer otros tres Como vemos aquí Ahí aparece un multiplicador de puntuación Yo siempre me guío por el mapa de arriba a la derecha Si ustedes están siempre atentos Viendo ese mapa de arriba a la derecha Van a notar que cuando ustedes lo estén viendo Ahí siempre va a salir un multiplicador de puntuación nuevo Así que siempre estén pendientes de lo que va apareciendo Y cuando ustedes vean que apareció un diamante Búsquenlo de inmediato Muy rápido Casi nadie los agarra Y necesitan un total de diez Así que estén muy pendientes de agarrarlos Van a aparecer un total de tres multiplicadores de puntuación Por cada tormenta que es estática O sea, esta zona donde siempre tenemos que sobrevivir Y no se mueven Pues en esta zona van a aparecer tres multiplicadores de puntuación Y hay un total de tres en todo el modo de juego O sea, en toda la partida vamos a poder conseguir Un total de nueve multiplicadores de puntuación Si los agarramos todos nosotros Siguiente desafío Dice inflige daño a obeliscos generadores La forma más sencilla para hacerle daño a estos obeliscos Como ven puede ser con el lanzacohetes Igual también podremos hacerle daño con cualquier tipo de arma Pero esto se hace bastante sencillo También podríamos hacerle daño con lo que serían las torretas A mi en lo particular no me gustan las torretas Pero en este modo de juego son bastante útiles Ya que le bajan muy pero que muy rápido la vía A lo que serían estos obeliscos generadores Y también podría ser con el pico Si ustedes usan esta estrategia De ir girando y saltando Van a poder destruir un obelisco Sin tener que utilizar ni una sola bala Siguiente desafío Dice trabaja kodo a kodo con tu equipo Para eliminar brutos dorados Como ven el bruto dorado No hay que explicar cual es Porque es muy distintivo a todos los demás Y tiene mucha más vida Que quiere decir que tengamos que trabajar con un equipo Para que nos cuente este desafío Es que por lo menos alguien de su equipo Les de una bala a este bruto Por lo general cuando sale este bruto Casi todos están pendientes de darle una bala Simplemente con que un jugador de su equipo Le dé una bala Y ustedes terminen de matarlo Ya les va a contar a los dos este desafío Así que igual les recomiendo Que los cuatro jugadores estén pendientes Y apenas salga un bruto dorado Lo revienten Y así les va a contar uno a cada jugador También cuenta el boss final Pero este si que tiene muchísima más vida Y se les podría complicar muchísimo Matar a este bruto dorado ustedes solos Si tenemos un squad de cuatro Y si alguien del squad no le da ni una bala No les va a completar el desafío De los brutos dorados a él Así que es importante Que algún jugador de la partida Cada uno le dé una bala Para que si cuando termine de morir El bruto dorado Le cuente a cada uno de los jugadores Como ven en el modo solitario En mi caso yo no estaba jugando en solitario Pero todos los jugadores de la partida Se salieron El bruto dorado El del boss final Tiene muchísima pero que muchísima menos vida Así que también pueden optar En llegar al final de la partida No es muy difícil este modo de juego Así que pueden optar por llegar al final de la partida Y matar al bruto dorado Siguiente desafío Dice gana una partida sin que te eliminen Y este desafío sería bastante sencillo Ya que este modo de juego No es para nada complicado E incluso lo podrían llegar a jugar en solitario Sin que se les rellene el equipo Y van a poder completar una partida Sin que los eliminen Les recomiendo tener un poco de material Ya que hay veces Que tenemos que subir por montañas Y si no tenemos material No vamos a poder subir Y nos va a matar la tormenta En esta partida Yo sobrevivo Sin morir ni una sola vez Porque de verdad que no es nada difícil Probablemente todos Completen este desafío Sin ningún tipo de problema Y bueno Último desafío Y es por etapas Son cuatro etapas Y sería Gana con una puntuación de equipo De al menos 50.000 100.000 150.000 Y 200.000 La última etapa Puede llegar a ser la más complicada Vamos a tener que requerir De la ayuda de un escuadrón De un squad De algunos amigos Que nos ayuden A completar este desafío Lo que les recomiendo Para ganar puntos sería Como están viendo en pantalla Agarrar cofres Siempre nos da buenos puntos Agarrar cajas de munición También nos da buenos puntos Les recomiendo Lootear la zona Principal Del sector Y también las casas Siempre hay una zona Que tiene casas Y es muy Pero que es muy importante Lootear Todos los cofres Y todas las cajas de munición Para que así nos den Los máximos puntos posibles También agarrar Los multiplicadores De puntuación Hay un total de 9 Por cada partida Es muy importante Que los agarremos Todos Como vemos aquí Nos va a beneficiar A nosotros Y a todos los de la squad A todos los de nuestro escuadrón También tendremos Que hacer La racha De noqueo Que esto sería Como ven Cada vez que matamos A un zombie Lo que nos va a subir Esta racha Como ven 28 29 30 Y lo que nos va a subir Es ese por 4 Que vemos ahí Empiecen por 1 Y el por 4 Es el máximo Ya sale como un fuego Cada kill Que nosotros tengamos Se va a multiplicar En por 4 Si destruimos Un obelisco Con el por 4 7200 puntos Nos van a dar Es muchísimo Y si destruimos Un obelisco Sin esta racha Porque en este caso Yo la pierdo Aquí le disparo Al obelisco Y una vez lo destruyo Simplemente me da 620 puntos Así que tengan Muy en cuenta Esa racha de noqueo Que estén por 4 Porque es muy importante Cada vez que lleguemos A una zona Es súper importante Que agarremos Todos los cofres Y todas las cajas De munición Seguidas Ya que así vamos a tener Una mayor bonificación Cada vez que completemos Una ronda Como vemos Ahí sale Ronda 1 Completada Va a aparecer De vez en cuando Este cofre Morado legendario Como el que tenemos En el bloque Pero de color morado Que si lo agarramos Nos va a dar 300 puntos Nos va a dar Mucho más Que un cofre normal Así que es muy importante Que ustedes Agarren este tipo De cofres El cofre normal Las cajas de munición Destruyan Los obeliscos Mantengan Esa racha De noqueo Siempre alta Para que estén Por 4 Agarren Los multiplicadores De bonificación Que son unos 9 y 10 Por partida Agárrenlos todos Para que siempre tengan Mucha puntuación Y como ven Ahí en total Hicimos 214 mil puntos En el equipo Que es muchísimo Así que Eso fue todo Por este video Espero que te haya gustado Que te haya servido Que te haya sido De mucha utilidad Recuerda suscribirte Al canal Que es completamente Gratuito Y me apoyarías Muchísimo También me puedes apoyar Utilizando mi código De creador En la tienda De fortnite Como Santiago Gaglione Deja un like Si te gustó Y te ayudó Y nos vemos En un próximo video Chao Chau 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 Chau